La noche no dormía hasta entrada la madrugada Y tengo por delante 10 horas de oficina Entonces qué demonios provoca esta sonrisa A las 7.35 de la mañana Será el café, será la tostada, será la mantequilla El corto que te lanza el estrellato Tengo que confesar que siempre da un poco de cosa volver al sitio donde has rodado Porque un sitio donde uno rueda lo mancilla Es una comedia o es un drama terrible Podemos incluso llegar a pensar si existe la comedia pura al 100% O sea, la historia sí que existe y hay películas que nos vienen a la mente Pero las comedias siempre son un tono que se aplica a una historia Que necesariamente no es de la graciosa per se Sí, bueno, quitando el slastic y estas cosas que se levanta del suelo Que no se ha hecho daño La nana como puedas, ¿no? O Nenem Movie Esas películas no pueden ser otra cosa que comedia O sea, hace daño, claro Fíjate, esas películas se pueden definir como algo muy específico que es la sátira La sátira, la burla a un objeto previo Y ahí sí que la comedia es pura Pasas de, no sé, estar aquí en Malasaña, este barrio a los Oscars Y vuelta, ¿eh? Cuidado A veces esto no es como el consabido viaje a Estados Unidos con una maleta llena de sueños Y cinco mil pesetas en el bolsillo, no, no Realmente eso fue un viaje de vuelta Y fue ir, pues eso, vivir aquello Pero volver y levantar una peli complicada O sea, que no recuerdo Si se hacen una película sobre mi vida, que no lo aconsejo Ese montaje del momento álgido de la locura, ¿no? Cuando la gente se droga y borgías y es una estrella, ¿no? Momento en la vida de Johnny Cash o cualquier músico del que haga una película El segmento de la Tolondre Sí, sí Pues en mi caso te puedo asegurar que no hubo ¿Qué tal trabajar con estrellas de Hollywood? Porque te veo muy conmigo, por ejemplo, si soy una estrella española Ahora te veo muy suelto, pero te estoy preguntando por Anne Hathaway Claro, no, bueno, no, con ella en concreto fue maravilloso O sea, exactamente igual que contigo ¿En serio? De hecho, si cierro los ojos creo que vuelvo a estar con ella Yo ya iba con la mentalidad predispuesta Yo decía, bueno, soy esta señora Me quiere tratar como una cucaracha Y es una sociópata, como casi todo el mundo en Hollywood Pues yo lo aceptaré y lo añadiré a mi currículum emocional Diciendo, vale, pues yo fui tratado como una cucaracha Pero aquí está la película, disfrútenla Y no fue así, la verdad es que fue una maravilla El humor es internacional Nos reímos todos de lo mismo en cualquier otro país En Latinoamérica beben el cine español Y todo lo que les llega de aquí Lo consumen, pero vamos, a mano llena Yo creo que fuera de España se entiende muy bien la comedia española Es que a mí me parece que el humor es una de las cosas más internacionales que existen La comedia localista se da en todas las partes del mundo Pero tiene muy poco viaje al exterior Y en ese sentido siempre habrá un tipo de comedia española Que no atravesará las fronteras Pero porque pretende no atravesarlas Yo creo que la comedia española en general no se entiende muy bien fuera Porque hay muy pocos casos de éxito Quizás las únicas que han tenido éxito son cuando Almodóvar hacía comedias puras y duras O sea, Mujeres alborno en ataque de nervios fue un éxito en todo el mundo Las películas que están más cerca de mi corazón no son comedias Pero esto también responde a lo que yo entiendo que es el estado perfecto de la comedia Que es cuando se cuela donde no le corresponde O sea, yo cuando veo que se cuela una brisna de comedia en una película de Las Von Trier pongamos Ahí es cuando para mí la comedia es cuando brilla más que nunca A mí me han dicho que tú eres muy de pensar en la segunda parte náufrago o hacer... Y a mí me gusta mucho pensar cómo sería la segunda parte de una película que no admite segunda parte Exacto Porque esas cosas las hemos hecho En el cine ha habido secuelas de películas que estaban pidiendo a gritos que no hubiera una secuela Claro Incluso precuelas Iban a hacer la precuela de La jungla de Cristal Tú te acuerdas que La jungla de Cristal iba de un hombre que de repente era sorprendido por una situación que le superaba Pues quieren hacer precuelas donde te cuentan que ya le había pasado de joven Es un poco absurdo Y que se hacía el sorprendido El tío se hacía el sorprendido pero en realidad aquello era como rutina para él A mí me gustaría hacer eso, la secuela de Náufrago Y ver cómo Tom Hanks vuelve a sufrir un accidente de avión Vuelve a parar una isla Y en cuanto se despierta Dice, fogata Ya no pasa por esa iniciación Fogata A ver que tengo caries, voy a buscar un patín por aquí Voy a buscar un balón con el que hablar Y de repente la película dura 15 minutos ¿Cómo era lo que le daba, le hacía extrañimiento el coco? Si te acuerdas que se extrañía Que costaba Que se extrañía Una serie sobre el extrañimiento se podría llamar Stranger Things Eso va a ser como la cultura de Calimocho, tío Dame un rato, dame un rato para volver que esto ha sido Tengo la sensación, es como cuando en el soldado Ryan le explota la bomba cerca y le pita el oído Noto que algo ha spotado cerca de mí, de hecho aquí dentro Y déjame, dame un rato, ahora vuelvo Ya está No te preocupes A mí me gustaría imaginar una versión de Naufragón en la que tú acabas perdido en una isla desierta con Tom Hanks y están los dos solos y aún así él prefiere hablar con un balón Eso sería durísimo, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que en el minuto 40 de Naufragón, de él hablando con Wilson, se abre el cuadro y estás tú ahí al lado? Diciendo, bueno, pues vale Es manifiestamente mejor Lo más humillante que puedes imaginar Es mucho mejor, acabo de mejorarla ¿Es mi móvil? ¿Qué hora es? Ah, vale, pues entonces sí Nada Bueno, no va a acabar No, no, podemos despedir la entrevista Sí No hay problema No paro nada Podemos despedir Esto es darle otra vuelta Sí, sí Bueno, pues aquí la entrevista de... Hola Oh, sí, 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 sí You can tell me Yeah Hi, Quentin Yeah, it's me It's me No, I'm with a Spanish comedian Goyo Jiménez Yeah Goyo Jiménez I'm pretty famous here I'll tell you about him Yeah, yeah, he's the best Okay, yeah Okay Of course, of course Yeah, yeah Está hablando Anne Hathaway de mí Okay Okay Bye, bye, bye Bye No, adiós 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 Pues esto era la situación inesperada Nacho, ¿qué es para ti la comedia?